Un accidente en la vía pública que arrojó como resultado a una persona con una lesión caratulada como grave se produjo en la tarde noche de ayer alrededor de las 19.40 horas. El personal policial se hizo presente en la calle José Bocos en la altura no precisada donde se produjo un accidente protagonizado entre un automóvil Fiat Palio el cual era conducido por un hombre de 62 años con domicilio en la Francia que en el momento de la colisión se desplazaba con sentido sur-norte en la mencionada arteria. Aparentemente el intentar estacionar su vehículo es impactado en el costado izquierdo por una motocicleta Sanela Jot 90 centímetros cúbicos conducida por un hombre de 60 años domiciliado en la ciudad de Arroyito que intentaba realizar una maniobra de adelantamiento. El conductor del rodado menor fue trasladado y asistido en el hospital Carlos Rodríguez donde se constató que presentaba una fractura de clavícula. Por este hecho interviene la Fiscalía de Feria de nuestra ciudad.